Una vez más debo decir que la revelación de Cristo, que a veces se entendió durante mucho tiempo, se entendió como una revelación filosófico-teológica de teoría humana, no puede entenderse así. El Evangelio leído así se lee superficialmente, también es verdad. Las cosas cuando son grandes, incluso la mala interpretación de ellas es positiva, pero lo que pasa es que no es definitiva y hay que bajar hasta los pozos de la profundidad. Y por esto Cristo no hace, digo unos ejemplos para entendernos, cuando te habla del sufrimiento o de negarse a sí mismo, no está enunciando una ley cristiana. Ser cristiano significa que pones una mejilla y te pegan y ponen la otra. Esto es ser cristiano como si fuera una ley, yo no sé, una forma de conducta cristiana. Cristo, a lo largo del Evangelio, no hace más que anunciar o denunciar el ser del hombre. No hay ley de ninguna clase. Cristo siempre atrae hacia el ser. Señor, ¿qué haré para salvarme? Y Cristo dice los mandamientos. Pero si quieres ser, ahí está. Es decir, que Cristo no enuncia leyes. San Pablo dirá que la ley es pecado y es verdad. Cristo no anuncia ninguna ley. Si hay ley, la ley denuncia pecado. No, ¿verdad que sí? Cuando uno es libre, es libre. Ahora, cuando uno dice, no, es que yo necesito la ley que prohíbe matar, porque si no hubiera esta ley yo mataría. Entonces la ley lo que está denunciando es que tú matarías si no hubiera ley. La ley es denunciadora de pecado. Pero cuando uno ha superado el pecado, la ley no existe ya. Cristo no enuncia ninguna ley. Cristo nos devuelve siempre al cogollo del hombre, que es muy fácil olvidar. Claro, si yo digo, mira qué feliz es el poder, me instalo, me instalo. ¿Ya he olvidado mi cogollo? El poder no puede satisfacerme. Si me satisface es porque me he traicionado a mí mismo, me he empequeñecido, o he puesto una frontera a mi grandeza. Cuando viene Cristo lo que hace es cogerte donde estés y te vuelve al cogollo. No al cogollo del finito, que es el infinito. Lo que más desea el finito es la infinito. El cogollo de ti mismo. Por esto no interpretar nunca el Evangelio como una norma que Cristo, si quieres tal, pues, si quieres, Cristo te coge y te devuelve adentro. Tú mira para adentro. Baja dentro de ti mismo. Dentro de ti las cosas son así. Si se eleva el Evangelio y la vida de Cristo como una vuelta al ser del hombre, las cosas se aclaran inmediatamente. Cristo es el hombre total. Y siendo el hombre total, sufrió. El sufrimiento nos devuelve al ser del hombre. Si Cristo hubiese sido hombre perfecto sin sufrimiento, significaría que se puede ser perfecto sin sufrimiento. Pero Cristo es hombre perfecto con sufrimiento. Luego el sufrimiento pertenece a la perfección del hombre. Es decir, el hombre cuanto más perfecto es, más sufre porque más entiende que hay que despedirse continuamente de las situaciones y que nunca en la vida encontrarás una situación en la cual puedas instalarte. Si Cristo muere, pasa lo mismo. Cristo es un hombre perfecto, sí, y muere. Entonces la muerte pertenece al hombre perfecto. En una lectura superficial del Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. O sea que si no hubiésemos pecado, Cristo no habría muerto. Esto se enseña muchas veces, ¿verdad? Es una barbaridad. Esto no se puede enseñar más, va contra la revelación. ¿Cristo muere por nuestros pecados? No. Cristo muere porque es hombre. Y, claro, y si Cristo muere, pues muere porque es hombre. Más deberíamos decir. Si, es que a veces se dice, ¿nosotros por qué morimos? Porque somos pecadores. Por el pecado entró la muerte en el mundo, dice San Pablo. Y esto se traduce muy mal. No dice esto San Pablo, ¿eh? Lo dice en griego y es de otra manera. Por la muerte, por el pecado entró la muerte en el mundo. De forma que si entró la muerte en el mundo es por el pecado. Si no hubiésemos pecado no moriríamos. Así, pues aplícalo a Cristo. Cristo murió, pues había pecado. María Santísima murió, pues había pecado. Si por el pecado entra la muerte y Cristo muere, es porque pecó. Y si María murió, pues es que pecó. No vale. La muerte no tiene que ver con el pecado. Y tiene que ver. Uno puede vivir de tal manera que está engendrando su propia muerte y al final es el descalabro total. Pero uno puede vivir de tal manera que está matando su propia muerte y al fin la muerte es la vida total. Esto es lo que toca y lo que hizo Cristo. La muerte pertenece al hombre, porque es un finito el hombre. Y claro, si entra el infinito dentro, pues se come el finito. Digo, pues que hay que tener cuidado con la superficialidad. Cristo muere porque es hombre. Luego, la muerte es propia del hombre. Es una propiedad. Luego, el hombre que no muere no sería un hombre. Claro. ¿Ustedes saben lo que es un hombre que no muere? Pues un finito que acaba en finito. ¿Y qué es un hombre que muere? Un finito que acaba en infinito. Y como el infinito es lo que el hombre quiere, pues el hombre acaba en sí mismo cuando muere. Por tanto, la peor desgracia sería que el hombre no muriera. Y es verdad. Todo lo contrario de pecado y de castigo de pecado. La peor desgracia sería, claro, vivir es estar en tiempo y espacio. Existencialismo. Vivir es estar en tiempo y espacio. Es decir, en la finitud. Si yo no muero, pues me quedo en la finitud. Y como lo que yo más deseo es la infinitud, si no muero me quedo en lo que no deseo. Soy el infeliz. Luego resulta que cuando soy... Yo sería feliz si no muriera, ¿verdad? No, sería infeliz. Y yo soy infeliz porque muero. No, soy feliz porque muero. ¿Ven la paradoja? Si no muriéramos seríamos felices. No, seríamos infelices. Soy infeliz porque muero. No, soy feliz porque muero. Muero porque no muero. Sí, es Santa Teresa. Me muero de pena porque no me muero. Exactamente. Eso está muy bien dicho. Muero porque no muero. Vamos, he citado en el programa unos textos. Marcos 2, 15, 17. El tema de pecadores y publicanos viene ahora aquí dentro de la lección de hoy. Y así veremos los pozos. Pongo las palabras para que no las olvidemos. Pecadores y publicanos. Si alguien quiere la cita es Marcos 2, 15. Hasta el 17. Este texto y los que voy a leer si tengo tiempo después se llama destrucción del Dios de la religión. Es una palabrota dura, ¿verdad? Destrucción del Dios de la religión. Bueno, pues esta barbaridad, destrucción del Dios de la religión, la está llevando a cabo nuestro Señor Jesucristo. En nombre del hombre, cuidado, no en nombre de Dios. Lo dije el otro día, cuando en nombre de Dios se destruye al hombre, se hace ateísmo. Cuando en nombre del hombre se destruye a Dios, se hace humanismo vacío. No lo perdamos de vista, pues. Destrucción del Dios de las religiones. Lo lleva a cabo Jesucristo. Y con estas palabras. Comer. Si han leído a González Paus, ahí tienen muchas páginas muy buenas. Comer es lo más grande, no solamente en Oriente, sino en Occidente, si se entiende bien, es lo más grande que se puede hacer en compañía. Sobre todo cuando comer, el, pues, invitar al amigo o al transeúnte a la mesa, es siempre una profecía de la eternidad. Esto es importante. Porque para Jesucristo, claro, es un hebreo Jesucristo, para Jesucristo, el reino de los cielos es un banquete, al cual todos están invitados. ¿Quiénes? Los ricos y los buenos también, pero no acudieron estos. Y luego dice al criado, pues, vete por las esquinas, por las plazas, y los tuyidos, los cojos, los amigos de Jesús, el escaparate. Ciegos, tuyidos, cojos, publicanos, prostitutas, adúlteras, que ganado. Este es el que nos va a tocar. Todo esto, reúnelo en el banquete, y es el reino de los cielos. Cristo es, ríanse ustedes de las bombas, de los patrios y compañías. Este tiene dinamita. O sea que lo mejor que se le ocurre presentar a Jesús es que los banquetes de esta vida son profecía, qué bonito, del gran banquete que Dios tiene preparado, suculento y opulento, para la eternidad, sentado en la mesa, en la gran familia de la eternidad. Bien. Y Jesús, sabiendo esta profecía, instala banquetes, convierte, por ejemplo, a saqueo, que era un publicano, un recaudador de hacienda. Come con esto. Y esta es la profecía del reino de los cielos. Cabría preguntar, y no es el caso, ¿y por qué cuando Jesús habla del banquete del cielo, dice que llama a todo el mundo, y uno que había comprado una hacienda, otro que se había casado, ¿qué tal? Se excusaron todos, los instalados. Me he casado, dame por excusa. Ay, si te casas, y esto te hace perder de vista esto, no vas al banquete. Que he comprado una hacienda y tengo que ir ahí a tomar mis medidas. Pues cuando tengas una hacienda tan grande, que ya sea el infinito para ti, has perdido de vista, no vas al reino de los cielos. Etcétera, etcétera. En cambio, sí que come con publicanos y pecadores. El Marcos 2. ¿Por qué? Bueno, pues hace un banquete, que es profecía del reino de los cielos, a los cuales acuden la gente marginada. Publicanos y pecadores. El otro día vimos los niños, hoy vemos los marginados. ¿Y por qué? Pues para Jesús, sin entrar en juicio, fíjense qué bonito es esto. No entra en juicio de ninguna clase. El hecho de ser marginado es más presencia de Dios que el hecho de no ser marginado. ¿Ven la cara negra? Un pecador, un pecador sin juzgar, cada uno sabe, pero el hecho de ser pecador es cara negra de Dios. ¿Y por qué Dios permite el pecado? ¿Y por qué Dios ha permitido que yo haga esta barbaridad? ¿Y por qué Dios ha permitido que yo durante 20 años me moviera en el lodo, como San Agustín, por ejemplo? Pues si te paras ahí no verás nada. Pero en eso que no entiendes, hay un pozo, es un designio de Dios. Es decir, que revolcarse en el barro puede ser muy bueno. Esto se llama cerdo, pero es igual. Puede ser muy bueno. Sí, sí. Esta es la intención justa de Jesús. Y por esto digo que es, si hablamos en religión, pero vamos a ver, Dios puede permitir el pecado. No. Jesús dice, está dinamitando al Dios de la religión. El Dios de las religiones no permite el pecado, el de Cristo sí. Más todavía. Cuando un pastor tiene 100 ovejas y una se hace la negra, que lo es de verdad, este pastor, que es Dios, contra las religiones, ¿qué hacen cuando una oveja negra? La cogen aquí por arriba para no ensuciarse, la echan fuera. Eso se llama excomulgar. Sí, excomulgar. Fuera. ¿Por qué? Pues apesta. Esta es la religión. El Dios de la religión no permite suciedades en el clan. Fuera. Tiene Jesús y dice, un pastor tenía 100 ovejas. Una se le volvió negra. ¿Qué cree que hizo el pastor? Peor para ella, con sus piojos. Ah, no. Abandonó las 99, así que los que sean justos están abandonados, de Dios, y se fue a buscar la negra. Pero lo peor es que al final la encuentra. Ya está perdida de gusanos. Se la pone en los hombros. Qué bruto. Oye, vamos a llevar así un poco con el cordel, pero sobre los hombros. Y la vuelve al redil. Y os digo que hay más alegría en el pastor por la oveja negra recuperada que por la... Pues sí que nos ha hecho favor. Ha destruido el Dios de la religión. El Dios de Jesucristo es aquel que abandona a los justos y va hasta un pecador y se le presenta. Ven ustedes como el infinito que es Dios se presenta en el fondo del pozo. No ya de la desgracia, del mismo pecado. Que es una desgracia. Y los noventa y nueve justos que no nos dicen pues por ahí no pasa. El tío vuela y se meta por aquí. Os digo que hay más alegría por un pecador que hace penitencia que por noventa y nueve justos. Por esto come con ellos. El pecador está en el banquete, pecadores y publicanos, pero los justos no están. ¿Por qué? Porque un justo que hace de la justicia su cabaña ha perdido de vista el infinito. Y en cambio el pecador que sabe que tiene pecado tiene experiencia de que es finito con lo cual abre la entrada al infinito. El finito que es finito y no sabe que es finito se cierra al infinito. El finito que es finito y sabe que es finito se abre al infinito. Y esto es el pecado. ¿Qué sentido tiene el pecado en la Escritura? Una presencia de Dios misteriosa. Y por esto Cristo vino a salvar a los pecadores. A los justos no. Pero los justos que somos nosotros decimos porque ya estábamos salvados. Pues inténtalo a ver a ver si te meten dentro. Los que estamos salvados somos los pecadores. ¿Y qué significa pecadores? Pues la limitación, la finitud, la capacidad de rechazar el infinito. Esto es el pecado. Pero ahí se instala justamente el infinito. El infinito se instala en la profundidad del hombre. Todavía tenemos tiempo de ver otro texto. Mateo 8, 1, 4. Al bajar del monte le siguió una gran muchedumbre. Notar lo de seguir y despedirse de uno cualquier situación y de uno mismo. Yo hoy no soy el de ayer. Me he despedido. ¿Cuál le seguía? Es la definición del Evangelio. ¿Se acuerdan? O dos que decíamos al principio. El cristiano es el que sigue, el que hace camino detrás de Cristo que es el camino. O dos, el cristianismo no es una religión, es un camino, un tao, es lo mismo. Al bajar del monte le seguía una gran muchedumbre. Estos van a la salvación. Cristo es el infinito, la gran muchedumbre camina, se desinstala hacia el infinito, del finito al infinito. Y en aquel momento se le acercó un leproso. Es decir, que la muchedumbre vendrá retratada en un leproso. Un leproso es un marginado, los echaban fuera. Y además les ponían unos cascabeles, como las serpientes, para que los transeúntes supieran que había leproso y tenían obligación de sacudir las campanillas los leprosos como diciendo no os acerquéis. Eran contagiosos los leprosos. Y acercando, por lo menos en aquel tiempo, y por lo visto la lepra no es contagiosa, pero en aquellos tiempos se lo creían por lo menos. Acercándose un leproso se postrae ante él diciendo Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y él extendió la mano, le tocó y dijo quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Es decir, que este señor se junta al caminar de la muchedumbre de Jesús desde su lepra. uno pregunta lo siguiente, si este leproso no hubiese sido leproso, ¿habría salido al encuentro de Jesús? Si no hubiese sido leproso, ¿habría caído de rodillas con una oración Señor, si quieres, puedes limpiarme? Los no leprosos de aquel tiempo hicieron una oración tan hermosa. Y tercero, y si no hubiese sido leproso, ¿de qué le habría curado Jesús? No habría hecho el milagro. Luego, el milagro de Jesús se hace sobre la lepra. Y la lepra era marginada por la religión judaica y la lepra es marginada por la religión cristiana, evidentemente. Bueno, aquí he puesto muchos, muchísimos ejemplos, voy a leer el último. Juan 4, 1. Así pues, se supo, así pues que supo el Señor que habían oído los fariseos como Jesús hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, abandonó Judea y partió para Galilea. Tenía que pasar por San María, etc. Los fariseos, esto es importante, son los santos de la religión judaica. Para San Juan, bueno, para los demás evangelistas también, los fariseos son aquellos que tienen tal experiencia de Dios que saben quienes tienen experiencia de Dios. Los fariseos son los especialistas santos del Antiguo Testamento. Pues bien, los fariseos a partir de este momento siempre están tratando a Jesús como enemigo y además le ponen trampas continuamente. Traducción directa de San Juan. Los que ponen trampas al caminar del hombre hacia Dios son los que creen en Dios. Si hace falta que lo traduzca es que no hemos entendido bien la lección de hoy. El infinito camina hacia el infinito. El que pone trampas al finito para que no llegue al infinito es el que cree en Dios. El que cree en Dios es el que no cree. Está la paradoja. Los fariseos. Aquellos que saben quién es Dios y cómo funciona Dios están poniendo trampas al caminar del hombre hacia Dios. Del finito al infinito. ¿Y por qué? Porque saben quién es Dios. Es decir, porque ellos están instalados en la religión. La religión, en la religión no sabemos quién es Dios y no sabemos quién camina y quién no camina y quién es pecador y quién es justo. No lo sabemos en la religión. Sí, ¿verdad? Pues ponemos trampas al caminar del hombre hacia Dios. Cristo que dinamita otra vez la religión. No se sabe cuándo el hombre camina. Cuando el hombre peca puede estar caminando hacia Dios. Y cuando el hombre no peca puede engreírse en su justicia y ponerle dificultades a su propio caminar del hombre hacia Dios. Y aquí la enemistad de los fariseos contra Jesús.